Rosalía Isasaga Villegas Es director de Pescador Sí, mire, gracias a Dios tengo el respaldo de Nueva Cooperativa que nos han dado su respaldo y su confianza para representarnos en este digno cargo el cual el ciudadano, el profesor Damaso Pérez el cual es el presidente de esta cabecera municipal ha tenido bien en representarnos y apoyarnos y hoy ha ratificado su compromiso que había tenido con el sector pesquero ¿Hay propuestas para seguir beneficiándonos en el caso del presidente? ¿Perdón? ¿Hay propuestas para seguir beneficiándonos en el caso del presidente? Claro que sí, él se ha comprometido desde un principio y hasta un final de su administración en hacer esfuerzos compartidos con nosotros en la solución y búsqueda de la problemática del sector pesquero la cual es afirmadora se han dado ya avances apenas recientemente se ha dado un apoyo, un incentivo económico en la problemática de la sequía de la laguna y en los sucesivos días que ya son cerca en este enero o principios de enero vienen programas de instancia federal lo que es INAE, lo que es EZOR al cual el ciudadano presidente nos acompañó ciertamente a la Ciudad de México para gestionar estos recursos ¿Y ya hay también manera de que puedan ingresar a los proyectos? Sí, de hecho se ha dado este espacio precisamente para en conjunto con el ciudadano presidente hacer labor en conjunto y compartida para los proyectos ¿Van a recibir una capacitación? ¿De qué se trata? La capacitación en sí se basa en cuanto a la operatividad de los proyectos alternos que se van a dar al sector pesquero lógicamente ahí mismo se van a dar los lineamientos se van a dar las normativas de operatividad cómo se van a regir y en el caso lo ha puntualizado muy bien en esta reunión el ciudadano presidente que él está comprometido en canalizarnos sobre los programas de gobierno donde menos se golpee el bolsillo del pescador de tal manera que ellos reciban de manera amplia este beneficio Bueno, anteriormente siempre existía esa desventaja de que siempre por la necesidad del pescador la primera traba que encuentra siempre al buscar un proyecto es el no tener, ¿verdad? Precisamente se hace un proyecto por una necesidad entonces a esta necesidad al elaborar un proyecto hay un costo siempre normalmente pues de entrada por socio pues hay que pagar a veces que dos mil que tres mil pesos entonces esto golpea fuertemente al bolsillo del pescador no lo tiene a la mano por lo cual desiste de ese proyecto ¿por qué? porque al no existir esos dos mil pesos no hay trámite que hacer y hoy en esta ocasión el presidente se ha comprometido ¿verdad? que por parte de un despacho del ayuntamiento se va a cubrir ese efectivo ¿cuánto recibieron en el apoyo de los pescadores y cuántos pescadores? actualmente se contempló la cantidad de 333 socios, ¿verdad? incluidos de 12 cooperativas lo que están incluyendo lo que es la colonia Vicente Herrera lo que es Sacualpan, lo que es Cacalutla a cada uno se les dio la cantidad de mil pesos en proyecto, en puerta están los otros proyectos que son los que a lo mejor los de más peso ¿verdad? y lo más redituable que vaya a existir ¿la laguna cómo va? la laguna lleva una lenta recuperación pero a fin de cuentas ha disminuido el problema de sequía desde el cierre de la barra han ido los mantos acuíferos subiendo en un nivel ya más óptimo se mira con más optimismo se mira con más alegría al pescador de que su actividad pesquera va a ir realizándose en los pocos meses de manera normal ¿en estos 100 días cómo ves al presidente municipal? mira en lo personal mi gran aprecio para nuestro ciudadano presidente es una persona comprometida por la mejora de su municipio está siendo en mi punto de vista y lo hemos compartido con los ciudadanos presidentes de cooperativa de pescadores ha hecho un excelente trabajo ha gestionado, es una persona de espíritu de gestión ¿algo que quieras comentar? bueno, primeramente agradecer esta entrevista y yo espero que todos los demás compañeros socios de cooperativa se den cuenta de esta noticia y los invitamos para que también ellos se sumen a este proyecto soy una persona comprometida y profesional que no haré ninguna excepción de persona por el contrario soy una persona que me gusta incluir dentro de los trabajos y pues ahora sí que aquí estaremos con un espíritu perviente de compromiso de trabajo hacia el sector pescador con un espíritu perviente de cooperativa con un espíritu perviente de cooperativa con un espíritu perviente de cooperativa con un espíritu perviente de cooperativa